Muy buenas y gente, ¿cómo estáis? Soy Luna y bienvenidos una vez más a mi canal y al final de este nuestro post party Sí, habíamos visto que en realidad Naomi asesinó a Saeko Saeko, Seiko, ya decía yo Fue ella la que estranguló a Seiko y todo lo grabó Taguchi y luego Naomi lo vio, perfecto y maravilloso y ahora estamos intentando apaciguar a nuestra querida Saeko y ya salimos con dos Monksens en donde simplemente a Yumi nos mata a todos y en donde Yuki acaba siendo la nueva Saeko Así que ahora vamos a suplicar Saeko, te rogamos Ah, vale, son cinco veces, cinco veces por personas que somos más una por ella Vale A ver si me equivoco, ¿qué pasa? Creo que si nos equivocamos pasará lo mismo Sí, es lo mismo, vale, pues nada Sigamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y por Sachiko Hostia, me he descontado Si empezamos con Satoshi, ¿verdad? Vale Son seis veces, bueno Las veces Veces Tantas personas somos en el grupo más por Sachiko Mina Yuka No Pushika Vale Está bien No es nada serio Os haré mi cinta para ayudar a tenerlo sangrado Afortunadamente debería ser suficiente Es verdad que Sachiko se la había clavado un par de veces Lo Hicimos Satoshi Has matado a Seiko Es difícil de explicar Eres buena, ¿no? Ahora Ahora Es vuestra única oportunidad de escapar El velo entre vuestro mundo y ese colegio Está en su punto más elevado La puerta está abierta Necesitáis salir del edificio Antes de que cierre Completad el ritual Sacranos, tenemos que ir hasta Mora La entrada Una vez que se cierre Ese nexo volverá a ser como era Y habréis perdido la oportunidad de salir ¿Qué? Si se cierra Parece que nos hemos vuelto parte de estos espacios No podemos salvarnos Ah, qué pena O sea que Heavenly Host Nunca va a desaparecer Y eres tú Eso significa que si ahora hicieran el ritual No iría bien Porque lo dicen con Sachiko Y si ese achiko ya no existe Existe Vale, vamos a guardar Exacto Uy, habéis visto que se le ha puesto el traje rojo, ¿verdad? Si vuelvo, pasa algo No, de esta manera Tenemos que salir de aquí Ah, vale ¿Estará al guardar todavía? Vale, vamos a guardar De esta manera por aquí Entonces, espero que no nos hagan hacer otra vez Lo de volver por las cabezas Y por las estanterías esas Porque ahí sí que jodería un poco ¿Sabes? Vale, guardemos aquí de esta manera Vale A ver La música ya se ha puesto tensa, ¿eh? Vale, tenemos que ir por aquí En algún lado de la distancia Una campana suena Suena como el tono que marca la hora En un reloj de pie Perfecto No había ningún reloj, ¿verdad? Que yo recuerdo En el juego Bueno, en todo el colegio A ver Sigamos el resto de sangre Vale, no hace falta Porque ya tengo que guardar este Vale Vayamos por aquí La campana suena otra vez Vale, creo que las trampas Ya no están aquí No sé para qué coño hablo Ay, coño Ahí hay bien un objeto No me había dado cuenta Ahí hay un objeto Vale Vale A ver Por siempre curiosidad Ah, la meta estudiante Tomoyuki chamada Vale A ver, sube Vale Una tercera campanada Ah, vale Voy bien Ay, coño No Mierda Ah Vale, por aquí Creo, ¿eh? Una cuarta campanada Dejadme en paz ¿Y cuántas campanadas son En total? 12, supongo No Me cago en mi santa madre A ver ¿Cómo coño quieres Que me acuerdes del camino? Yo no sé si cuentan las campanadas Cuando vas por el buen camino No Pero, tío A ver Eso es que no hay salida Coño No hay salida Me cago en satanás A ver A ver por arriba Vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí ¿En serio tengo que volver? Coño Me cago en mi Bueno, al menos con esto Creo que hemos salido Antes de todo esto ¿O no? Sí Vale, vale ¿Y ahora dónde? A la salida Número 6 El abre empieza a sentirse pesado ahora Claro, porque estamos por la mitad Venga, venga, venga Hostia puta Hostia puta ¿Ahora dónde contesta la salida? No Eso te lo hacen por ser hijos de puta ¿Qué se puede que nunca vuelva a casa? ¿Qué se puede que nunca vuelva a casa? Ah, es a las 7 Perfecto Maravilloso No me acuerdo No me acuerdo para dónde he ido No, por aquí No, me cago en mi puta No Me he vuelto a perder Joder Joder Pero cómo coño voy a llegar con 7 campanadas, tío Si ya van 4 ¿Cómo coño voy a llegar? Si es imposible A lo mejor es que no tengo que recoger la ID A ver Joder Otra puta pérdida de tiempo Me cago en mis cojones Qué va, tío Putas escaleras Lo único bueno de que si me caigo Es que voy más para aquí Pero bueno, a ver Vayamos por aquí ¿Y ahora por dónde coño tengo que salir? En teoría Porque aquí no hay salida Ah, sí, claro Era por aquí Va, no llego ¿Hemos llegado? Vale, sigamos Lo hicimos Todo lo que tenemos que hacer Es trepar esa valla Y seremos libres ¿En serio? Por favor, funciona Por favor, funciona Por favor, funciona No sé si... Bueno, claro Porque por la entrada principal No podemos salir Claro Y es que me iba ya Por la entrada principal Salimos de heavenly host Hemos salido de heavenly host Por fin ¿Por qué está sangrando otra vez? ¿Te ha vuelto a venir la regla? Estamos Hemos vuelto a casa Realmente lo hicimos Parece que sí Sí, se va a quedar cortito Ya me imaginaba yo Que se va a quedar cortito Entonces Nosotros cinco Que sobrevivimos a la prueba Ya se lo llamaste Prueba del infierno Estaba muy lleno de alegría Sinojara Morishinemo Susumatomo Cuatro murieron Pero al menos volviste Bueno, tened cuidado Desde que vine a casa ¿Vale? Lo haré Adiós Hasta luego Esperad Antes de iros La que has liado a Yumi La que has liado No Os quedéis mañana en casa Venid al colegio Por favor Lo he hecho con un convencimiento Vamos Hombre, es que El corazón me pesaba Yui 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 Así que Él se ha tenido un giro Enfermizo Esperándonos Bueno Sinohara Morishige ¿Se supone que debo saber de quién estás hablando? Sí, eso es lo que pasa Cuando mueres El nombre del asistente de nuestro profesor es Matsudo ¿Sigues medio dormido o algo así? Sí ¿Encose? ¿Dorga con no? ¿Un asante transferido? ¿Tenemos a alguien nuevo? No se acuerdan ¿Eh? Era como si Eso mismo Si mueres en Heavenly Host Desapareces De la existencia Aún así ¿Cómo coño se acuerdan de Naho? O de Kibiki O demás Creo que porque Tuvieron bastante influencia En La entrada de Heavenly Host Creo que por eso No se olvidan de ellos Porque si se olvidaran de Naho Se olvidarían de su blog Por lo cual Se olvidarían de la forma Bueno No sabrían de la forma De entrar a Heavenly Host Supongo que por eso A ella no le hacen Olvidarse Se me ha entendido, ¿verdad? No Esto no está bien Que no quede nadie Que pueda recordarlos Ajá Sumo Minna Exactamente Nos han borrado De la faz de la tierra Existencial Sigue absorbiendo Innumerables almas E ingiriendo En los pensamientos De chicos Y chicas inocentes Porque Heavenly Host No está destruido Ellos simplemente Han logrado salir Y han logrado apaciguar A Sachiko Pero Yuki Se ha transformado En la nueva Sachiko ¿Qué es? Exactamente Bueno, creo que ellos cinco Son los únicos Que han sobrevivido O sea, que han salido De Heavenly Host O sea, todos los emprendedores Que están allí, vamos Buscando un lugar Al que llamar hogar Ah, pues ya hemos acabado Ya hemos acabado Con Course Party Madre mía Acabamos ya ¿Y ahora qué pasa? Ah, vale Le dirá que mató a Seiko Disculpe por llamarte así Para que vinieras, Satoshi Oh, no es ningún problema ¿Qué pasa? Ay Ay, Jaco Que quiero que veas Se llevó la grabadora Aquí Oh, eso no es Lo es Es ese mensaje No enviado de Shinohara Que te enseñé Ah, vale Sí Sí Yo Necesito contarte algo ¿Se lo dirá? Naomi Así que ¿Fuiste tú? Se lo ha dicho Seiko no se podía mover Pero en vez de salvarla Le puse una soga Alrededor del cuello ¿No recuerdas nada de eso? Cuando vi esa escena reproducirse Mi mente se nubló No podía pensar en nada Y una nebla negra Se empezó a formar a mi alrededor Me desvanecía El darkening Pero Pero Aparece Seiko Y te salvó Vale Vale, le parece el darkening Ahora aparecerá el espíritu de Seiko ¿No? La oscuridad empezó a filtrarse en cada poro Mi cuerpo estaba completamente negro Estaba justo al borde de perder la conciencia Y luego Un mensaje ¿Eh? Este es Ese mensaje ¿Por qué Lo recibo ahora? Desde cuando se pelean No No, Ia No, Ia Iquita con nai Iquita con nai No creo Otro mensaje El mismo mensaje Es el mismo mensaje Seiko ¿Estás tratando de decirme algo? Maki rame nai Debes de estar spameándome Probablemente está furiosa Spameándome ¿Puede bailar música de golpe, no? Me está poniendo la piel de gallina, tío No, no hay forma de que no esté cabreada conmigo Tuvimos una enorme pelea Hoy la música Ella no puede ser capaz de perdonarme Especialmente pese a lo que le hice Seiko No hay excusa por mis acciones Tú Debes de odiarme, ¿verdad? Debes de cargar algún tipo de resentimiento Sin resentimientos Awww Uy, se me está poniendo la piel de gallina Mira, mira, mira La gallina de piel La gallina de piel Y le sigue enviando mensaje Seiko Ella Ella realmente existió, ¿verdad? Ella realmente pasó el tiempo con nosotros, ¿verdad? Lo hizo Ella fue real, Naomi Yui Sensei Yui Sensei Y los otros, también No puedo soportar el día de que nunca más los volveré a ver Solo última vez Solo quiero ver con Seiko Una última vez Seiko lo harás En sueños Porque de otra manera Y quiero nada Oh Pues Ahora sí que sí Hemos terminado Con Qué calor Uf Qué Ah Courts party Fin Ay, hemos acabado esta gran historia Que empezó en marzo, creo, ¿no? ¿En marzo? ¿O empezó en febrero? Ay, pues nada, gente Ya hemos acabado con course party Lo que no sé si subiré Oh, me duele la barriga No sé si subiré los capítulos extras estos O la canción como mola Ah Y la bolsa de Yoshiki Eh No es ese Ah, no, claro Que hacemos el sigue de Tsuya Kakihara Ay Decía yo Pues eso, no sé Bueno, es que solo tenemos tres capítulos extras Y la verdad es que tampoco sé cuánto duran Qué gorda Ah Pues vamos a dejar la canción aquí Que suene la canción Ay, doy el isolated La canción Aj Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué hambre! ¡Uh! ¡Pero falta poco para que venga ya mi comida! Por cierto, la muerte de Nana en Book of Shadows... ¡Espectacular! Para encontrar la muerte, porque otra cosa no vas a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Aunque no sé si es solo esto... Mientras estemos con vida. O si las llevamos un rato. Fin del juego. Final alternativo. ¿Eh? Ah, vale. Maravilloso. Oye, me he pensado que podrías jugar, al menos. Pues si duela, tampoco voy a poner los cuatro, ¿no? A lo mejor son los tags... No. Que creo que va con los finales, no con los tags. Con los ronxense los tienes todos, creo. Eh, ¿por qué me suena eso a Morishige? Ah, menos escucharé la voz de Minatsu. Vale la pena. ¡Ah! Eh, ¿por qué Morishige tienes cara de loco? Estás haciendo fotos a cuerpos, cadáveres, corpses... Shittai... Shikabane, ¿vale? ¿Algo más? Ah, que es cuando la está... Yo creo que sí. Tengo que ir detrás de ella. Morishige... Mmm... Va con la camisa desfotonada y todo. Pero acordémonos que nos... Que en ese momento nos encontramos con... Muscaste... Muscaste... Kokoni... Acordémonos que cuando estamos huyendo de él nos encontramos con Kizami. También otro loco. Vale. ¿Al baño es este? ¿Cómo no? No. Jeje... Yuka-chan... Yenai. En realidad nos intentamos esconder aquí pero aparece un fantasma. Vale. ¡Coño! No. Kizami... Al principio no era tan malo pero... ¿Serás de otro colegio? Uy, ahora Kizami va a coger el móvil y va a ver las fotos. Maravilloso. Me tiro... ¡Nakama! Kizami... Ah... Ah... Kizami, ¿para qué miras? Bueno, pero a él le gusta, o sea que... Que casualidad, ¿verdad? Bueno, lo otro es una sesión en serio A ver si lo están recogiendo y hace así Es un acto reflejo Creo que aquí se le está poniendo tiesa Pensando que tiene un compañero de muertes ¿Ves? Aquí se le está poniendo tiesa Mori, sigue Lo siento, pero te va a dártelo contra el muro Madre mía La verdad es que no Bien Por si acaso yo los guardo Vale, pues vayamos al siguiente No, me he equivocado Al cuatro Bueno, aunque se quede un poco largo Estos son de la escuela de Gisami, ¿no? Sí Estos salen más en Bukashado también Vale, esto no es muy interesante Es que todos estos salen un poco fichados Sí, claro, pero eso luego acabáis en el colegio, ¿no? Te ha jodido el juego, ¿eh? Te ha jodido el juego, ¿eh? Bueno, Kurosaki Vas a morir a manos de Gisami Se lo digo eso Calor, por Dios Qué maravilloso, ¿no? Creo que ese otro sonido es muy interesante Estos días, que cae de un día más grande ¡Kawaii! Vale, creo que esto importa un poco Vale, creo que este Capitimex es un poco caca, ¿no? Vale, esto es enorme Bueno, esto ya le puedo... Vale, este ha sido un poco chorra ¿Qué quieres que te diga? A ver, este... Si veo que es chorra como este, paso Vale, aunque tiene la pinta Ah, no, mira, pero... Bueno, si es de estas, las dejo Ajá ¡Buenotas, traicionas! ¡Buenotas, traicionas! ¡Buenotas, traicionas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya vais a ir ahora a casa del terror, tranquilos Vais a ir a una mucho mejor Me encanta Seiko ¿Qué esco de eso? Claro, claro Claro, si te hubiera dicho Satoshi Si que hubiera dicho Pues que vayan dos ahora Y que luego vayan otros dos Y ya está Vale Vale, la verdad es que no he entendido nada Pero bueno, eso también no lo podríamos haber saltado Pues nada gente Ya hemos acabado con ese cosplay El siguiente juego que subir será Pokémon X Porque no sé por qué el Pokémon Luna Me acabó rayando No sé, mira que me lo pasé en su momento Pero bueno, me acabó rayando Así que nada Para la siguiente ronda Empezaremos con Pokémon X Y cuando acabe Debris Empezaré Algunos de los cosplay Que se han hecho por RPG Maker Ya veré cuál, ¿vale? Así que nada gente Nos vemos mañana Ay, cosplay se ha terminado Oye He 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 he... ov A